Fundada en 1676, la sombrería Locke es la más antigua del mundo. Por esta puerta han pasado a través de los siglos clientes insignes. Entre estos clientes se cuentan personajes como Winston Churchill... ...Oscar Wilde, Dalí, Onassis y Alec Guinness. Y está incluso el almirante Nelson, que murió en Trafalgar... ...con su inconfundible bicórnio confeccionado en Locke. Una inmensa variedad de sombreros se clasifican por tipo y talla... ...en enormes sombrereras blancas. Desde tocados, redecillas, sombreros tipo cloche, pillbox y sombreros de plumas... ...hasta pamelas que las británicas lucen en ascot. El sombrero tipo borsalino, el bombín, los panamá plegables y ligeros... ...las gorras de tweed, el sombrero de copa, los sombreros tipo safari... ...o los de doma clásica, son los más conocidos de Locke. Además de los modelos disponibles, existe la posibilidad de encargar... ...sombreros y tocados a medida, que tardan seis semanas en estar listos. Antes se toman las medidas que quedarán registradas en la ficha del cliente. Los días previos a las carreras de ascot no dejan de llegar clientes... ...siempre buscando un sombrero de copa gris perfecto o la pamela ideal.